Esto es Le Puncher y hoy charlamos con Gonzalo Ariño, corredor del Iles Balears Arabay. Bienvenidos a un nuevo episodio de Le Puncher. En el día de hoy está con nosotros Gonzalo Ariño, ciclista del conjunto Iles Balears Arabay. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va ese inicio de temporada? Muy buenas. Pues nada, llevamos ya unos días de temporada y la verdad que se está haciendo un comienzo bastante potente, la verdad. Se han corrido ya las 5 de vuelta a la Comunidad Valenciana, las 2 de Mallorca y las 2 primeras carreras ya suman 9 días de competición. Ya prácticamente en febrero. Comienza muy fuerte. ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto? ¿Sufriendo o te has encontrado bien? Sí, la verdad que sí, he sufrido bastante, la verdad. Es un cambio muy grande y el cambio de categoría se intuía, pero bueno, obviamente hasta que no estás dentro no ves lo grande que es el cambio. ¿Qué has notado en el pelotón a nivel de carrera del día a día? ¿Qué aspectos te han llamado así más la atención respecto a años anteriores? Lo primero de todo, el nivel general. El nivel general del pelotón es brutal. O sea, no sé si el público cómo entenderá de números, pero por ejemplo en amateur, con 6 para un kilo, pues manejarte muy bien disputando las carreras. Y con ese mismo nivel profesional, pues no ves la punta del pelotón, la verdad. O sea, no te puedes ni asomar prácticamente. Es un cambio muy grande. O sea, el nivel medio, pasas de disputar las carreras a intentar sobrevivir, básicamente. ¿Y el equipo cómo os ha...? Porque al ser un equipo nuevo, ahora nos contarás un poco del IFA Lea Sarabai. ¿Qué os ha pedido? Porque, bueno, como saben todos, el inicio de temporada siempre es, pues, las carreras nacionales en Baleares, en casa. Además, tú has corrido, como has dicho, en Comunidad Valenciana. Tú eres un ciclista hondense aquí de Onda de Castellón. Pues, ¿qué os ha pedido el equipo? Ahora estas carreras un poco así más locales. ¿Ha pedido fugas? ¿Ha pedido dejarse ver? No entiendo. Sí, es un equipo, o sea, hay tres categorías. Están los World Tour, los Pro Conti y nosotros, que somos Conti. Y, bueno, básicamente, Luis Max, que está como primero, como manda, que es el que más manda, el director, nos daba mucha confianza, la verdad. Para ser una... Saber que empezamos, la mayoría subimos desde... Subimos desde amateur y sabe que es un cambio muy grande. O sea, nos tiene en cuenta y nos da mucha confianza. La primera carrera me fue bastante floja, la verdad. Pero, bueno, al ser la primera y me tranquilizó y me dio mucha confianza, la verdad, estar con él. Y, bueno, el proyecto es muy ilusionante, la verdad. Está ahí, es Baleares y Arabay, que es una marca de café, que está muy bien, de Tony Valdecaneras, que es el gerente. Y, la verdad, que el proyecto es un proyecto bastante sólido, la verdad. Yo, cuando estuve allí en Mallorca y vi un poco todo, digo, esto es serio. Porque, a veces, es muy difícil sacar a un equipo continental. El Pro Continental ya un poco está más asentado, pero en los equipos continentales, pues, es como que estás, pero no estás. Es una categoría que Pro Contilla puedes correr vuelta a España, en los continentales no podemos. Entonces, es como que hay que invertir mucho dinero, pero, por ejemplo, no tenemos la publicidad suficiente para salir a lo que viene siendo correr la vuelta, que es lo que más beneficios da publicidad. Sí, por ejemplo, en el caso del equipo del Pro Continental también, el Electro Hiper Europa, que era aquí en Castellón también, el equipo no ha podido salir este año y creo que tienes algún compañero, ¿no? Y, aparte de Molenar, que es el holandés que lo hizo muy bien aquí en Castellón, creo que tienes algún compañero más, ¿no? Que habéis podido el equipo fichar para vuestro equipo. Sí, está Chema, que es murciano, que es un chico muy fuerte, la verdad, es muy listo cogiendo las fugas. Y luego está Andrew, que es estadounidense, que él ya estuvo en el Arabait. El Arabait siempre ha tenido equipo amateur y estuvo en Arabait, en el cual ya ganó vuelta a Navarra. La verdad que a nivel amateur es una vuelta bastante importante. Y, bueno, respecto al número de corredores, estoy investigando y, si no me equivoco, estáis únicamente en 12 corredores. No sé si una plantilla quizás un poco corta, ¿no?, para lo que podemos ver en el ciclismo profesional. No sé si se os puede hacer un poco larga la temporada o crees que lo podéis manejar bien con esos 12 corredores. Para mí es un buen número, la verdad, porque lo comentaron luego en la presentación del equipo, lo comentó Luis Mas, que él podía haber cogido más corredores. Pero, como es un proyecto sólido, quieren ir creciendo año a año. Este año somos 12 y preferían coger este año 12 y año que viene 14 o 15 que empezar cogiendo 15. Es como la idea del equipo es creciendo año a año. Y a mí, entonces, un equipo que me parece bien, a ver, no tenemos plantilla para doblar, no podemos correr, hacer dos competiciones al mismo tiempo. Pero, bueno, es que tampoco tenemos infraestructura ahora mismo para doblar plantilla. De donde nos faltarían buses, camiones y un poco de todo. Así que, para mí es perfecto. Y, además, el calendario para todos es lo mejor, que es lo más importante. Claro, porque eso... Y hablando de... Sigue, sigue, sigue. Nada, que eso, en cuanto al calendario, que no sé si, me imagino que ya sabréis más o menos lo que vais a hacer. Si nos puedes contar un poco, pues, cuáles son los planes, el principal objetivo, el que os marcáis con el equipo. O, si las principales carreras que hay discos, aquí tenemos que hacerlo bien. El calendario del equipo está muy bien. Lo comentábamos porque, al ser un equipo Conti, pues, a veces cuesta mucho conseguir las invitaciones. Y, por ejemplo, conseguir la invitación a la Vuelta de la Comunidad Enciana es todo un premio, la verdad. Pocos equipos continentales han conseguido esa invitación. Incluso la carrera que se corrió ayer en Murcia, la Vuelta a Murcia, que es un día, era el único equipo continental invitado. O sea, espectacular. O sea, tenemos un calendario, estamos en Francia, en Portugal, y luego también corremos en los País Bajos. O sea, un calendario muy abierto para todos. O sea, está muy bien. Y a nivel personal, si no me equivoco, corréis o gran camiño, ¿no?, en Galicia en unas semanas. No sé si has visto ya, más o menos, ya se sabe, algunos corredores que van a participar. No sé si tú estás en la lista, si crees que puedes ir, porque entiendo que ahora estas carreras de Andalucía no las estás haciendo. No sé si para Galicia irás, ¿sabes algo? No, yo en principio no voy. Me parece una correcta elección. Más que nada por el nivel que hay, o sea, el gran camiño. Va a ser, incluso, se va a ir al nivel de Vuelta con el Enciano, incluso un poquito más. Viendo cómo va a existir el INEOS, el Jumbo, y, bueno, tenemos que rotar cómo evolucionan. Porque al ascender de otra categoría, pues, nunca sabes perfectamente cómo te vas a adaptar al cambio. Entonces, yo no correré Galicia. Yo voy dentro de las dos semanas siguientes a Portugal. Y nada, me parece correcto porque Portugal sigue habiendo nivel, pero no es el mismo de correr con 10 equipos voltuz. Entonces, a mí me estoy contento. Sí, sí, porque, desde luego, el de momento, por lo que me parece, el nivel de ahora en camino estará Vingegaard, va INEOS con Carlos, con Omar Fraile, va gente como Carapaz. Seguramente debut de Nairo, o sea, es un nivel de gente muy de... mucho nivel. Y un nivel casi igual, pero bueno, ahí estaréis vosotros, ¿no? Dando guerra en esas fugas, ¿o qué? Sí, seguro. Seguro cogerán muchas fugas. Además, tengo un chico que es Sergi Dalberg, que también es muy rápido, en caso de sprint, puede hacer FAER. El otro día ya en Orihuela hizo el 13, o algo así, ¿no? No me acuerdo. Y hoy... La verdad que... Te he sido bastante bien. Esto hemos... ¿Qué decías? Perdona, que se ha cortado Gonzalo esa última parte. ¿No se te escuchó bien? Sí, que en vuelta, como le decían, lo hicieron bastante bien, la verdad. O sea, estuvimos todos los días en la fuga y... Y luego en la primera etapa hizo cuarto en Molena, que puede haber ganado. O sea, si no se le llegan ahí los dos italianos, tenía patas para ganar, la verdad. Y luego también en la etapa de sprint estuvo Sergi disputando y todos los días en fuga. O sea, mucho contentos. Sí, de Alex es un chico que hemos hablado antes, es para que no lo conoces, es un ciclista neerlandés. Y es lo que le decía yo antes a Sergio, que a mí me ha sorprendido un poco en su caso que no haya vuelto a un equipo de una categoría más. Viendo el buen año que hizo el año pasado en Continental, eres de estos chicos de Electro Hiper Europa, a mí me pareció un corredor muy interesante para un Burgos o para un Caja Rural o algún equipo así. A mí personalmente es un ciclista que me ha... De hecho, la primera etapa, ya cuando le di en fuga fue de mis... Yo, viendo los que quedaban en fuga, pensaba que era uno de los candidatos a ganar la etapa. La verdad, él ya estuvo en el Burgos. Estuvo en el Burgos, donde también ganó una etapa, no acuerdo, al final de temporada. Ganó una etapa, no acuerdo de dónde. Y bueno, al final, los equipos Pro Conti buscan sus intereses y a veces pues no se puede por unas cosas o por otras, por motivos del corredor o por motivos del director o manager, pues no se cuadran los contratos. Y Alex, que bueno, junto con Juliana Mezqueta quizás tienen que ser las dos cabezas, ¿no?, del equipo puede ser. No sé si eso lo habéis hablado con Luis Mas, con el resto de gente del equipo. No sé si habéis comentado un poco acerca de ese tema. Sí, ellos dos y Chema son prácticamente los más... Ya han bastantes años ya en la categoría y se nota que tienen el primer día entrenando con ellos y ya se notaba que tenían otro rodar, otro... Tenían un punto más que el resto y sí, la verdad que se aprende mucho con ellos. Ya os calentaron el primer día de... ¿Estuvisteis con ellos, o qué? Sí, un poco, la verdad, ¿no? Y en el caso de, como comentamos ahora de Luis Mas, a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque estuvo hasta más... Bueno, no se sabía muy bien si se retiraba, si iba contra algún equipo Pro Tour... Y si no me equivoco también está Dani Navarro, ¿no?, de TNC de director. O sea, se ha juntado ahí un grupito de directores jóvenes, recién retirados, y supongo que entrenaréis con ellos, ¿no? Y os contarán muchos consejos porque Luis y Dani Navarro, de otra cosa no, pero de fugas saben muchísimo. Sí, sí, son muy buenos tíos los dos, la verdad. Luis es prácticamente un pilar del proyecto. Estaban esperando a que él acabara para que el proyecto diera un paso adelante. Y Dani, pues, un director, la verdad que, obviamente, es un cambio de pasar director al corredor, es un cambio que hay que aprender, sigues aprendiendo cosas. Pero, bueno, está muy bien porque, claro, ellos tienen muy reciente el hecho de ser corredores. Entonces, piensan mucho en nosotros. Como, por ejemplo, Luis, lo primero que hizo antes de, cuando se juntó el equipo, fue mandarnos el calendario de los tres primeros meses de temporada. O sea, espectacular. Eso no ocurre en, en muy pocos equipos te ponen el calendario con tanta antelación. En los equipos World Tour muchas veces el calendario se cambia de un día a otro y hay bajas, altas, y te dices, ah, pues, no, al final, esta semana te toca irte a Turquía. Te toca hacerte las maletas de última hora y irte a Turquía. Eso es muy normal en todos los equipos. Y, al final, eso también puede ser un ejemplo de que, pues, están grandes equipos como Movistar en el que, al final, como comentas, ¿no? Se intentan hacer las cosas bien y mucho más en los últimos años, en el que, prácticamente, cada milímetro, cada chorrada, entre comillas, todo cuenta, vamos. O sea, lo que dices, siempre, obviamente, siempre puede haber una caída o algo que perjudique a los planes y te vas obligado a ir a otro sitio. Pero el hecho de saber qué vas a hacer a lo largo de los próximos meses ayuda, sobre todo, a nivel de planificar y de motivar, ¿no?, de tener un objetivo. Sí, sí, claramente. Es algo muy importante. Al final, la mente tiene que estar tranquila y enfocada en lo que tiene que hacer. Entrenar, descansar y comer bien. Que, por ejemplo, yo este año acabo de empezar con un nutricionista, con Marco Marco. Y, la verdad, que lo he visto, he visto el momento idóneo para empezar porque hay que pulir muchos detalles y muy bien. ¿Y en este caso el nutricionista es parte del equipo o es cosa tuya o cómo funciona? No, es cosa mía. Es cosa mía. Es un amigo que conocía. Además, me hace unos análisis de las células, un poco cogiéndome el pelo, y me da mucha información sobre las necesidades de mi cuerpo. O sea, está muy bien. Hay que ver un poco lo que necesita el cuerpo, tanto entrenando como, a la hora de hacer un análisis, que el cuerpo contribuya y tenga los requerimientos necesarios de todas las vitaminas necesarias. No sé, Unai, si quieres comentar. Bueno, quería retroceder un poco, ¿no? Quería hacerle una preguntita porque, bueno, como yo soy aquí de Benicasi y él es de Onda, me tenía curiosidad un poco por preguntarte qué sensaciones tuviste en la clásica aquí de Castellón, Ruta de la Cerámica, que fue una de las primeras carreras del año, ¿no? Y que acababa en Onda, ¿no? Que es tu pueblo. Y preguntarte un poco, ¿no? A ver cómo se sentía, pues, llegar a un lugar, ¿no? Que es donde naciste tú, un lugar que habrás entrenado mucho. ¿Qué sensaciones tenías? Porque una carrera profesional ya es una carrera profesional y imagino que tendrías, pues, nervios, ¿no? ¿Y cómo lo viviste ese día, casi tu debut como profesional y encima llegar a tu pueblo? Fue un cúmulo de sentimientos, la verdad. Acabé el día perdido. No sabía ni dónde estaba. Acabé cuando llegué a Onda, a Meta. O sea, empecé, pues, la salida era muy dura ahí en la coma. Sí. Se subía a la coma nada más salir. Y, pues, mucha gente, incluso iba un poco agobiada, la verdad. Porque al final tienes la charla, la presentación de equipos, tienes que tomarte el café antes de salir, tienes que ponerte los dorsales, tienes ahí tus cosas de precarrera y la gente, pues, ah, gontalo, gontalo y no paraba a ver gente. La gente me saludaba, tenía que pararme, hablar con los amigos que habían venido a verme y ahora que un poco agobiado digo dejar de que quiero salir ya y luego en meta igual en meta me ha pasado más de lo mismo ibas diciendo que como sean todas las carreras así, madre de Dios, ok, no llego al final de temporada y también un poco, obviamente se juntó todo eso con la primera prácticamente la primera carrera y bueno una vez estás en carrera ya cambias el chip pero sí, un poco de no la presión porque yo nunca me meto presión la cabeza siempre la tengo tranquila pero era un poco como una sensación de de un poco disperso ya, de no lograr concentración antes de salir, ¿no? sí, un poco iban saliendo en carrera y digo, bueno me están torturando pero toda la gente que ha venido a verme merece por lo menos que lo de todo y ya está simplemente eso ¿tenías idea de intentar escaparte ahí en la coma? ¿un terreno que te pueda ser favorable? o... imagino que sí, ¿no? pero bueno yo vi el final no pude ver la carrera y bueno para quien no lo sepa ganó Michael Matthews era un sprint reducido era una clásica de unos 180 kilómetros o sea, era una carrera de nivel y desde de salida ya había ya había altacholitas entonces para quien no lo sepa que era que había dureza al principio sí, lo intenté las fugas se hacen muy rápido empezamos a subir la coma y se han venido se han venido dos chicos entonces por el pinganillo llegó la información que ahí tenía que estar alguien porque solo dejar irse a los continentales no suelen dejarlos y arranqué desde el de abajo de la coma intentar cogerlos y cuando estaba a punto de cogerlos pues me pasó creo que era Sergio Samitier desde el Movistar tirando de todo el pelotón y nada pues ya ahí se acabó se acabó mi aventura esas carreras es Movistar y va con equipo muy fuerte con gente como Arambul Lazcano Javier Romo Pelayo Sánchez o sea Movistar acudió a estas carreras con equipo ya y gente joven además con ganas de empezar fuerte claro sí, antes estas carreras al principio del año era un poco una preparación ahora ya no ahora esto es se empieza con todo se empieza el año con todo y y aquí nadie regala nada y bueno volviendo un poco a ti a tus inicios bueno en el equipo a cómo llegaste en tu caso quién se pone en contacto contigo cómo cómo te llega ese interés por por el Liles Balears pues fue un poco natural bueno relativamente yo en principio yo había hablado con tenía mucho contacto con Electro pero tampoco tenía contacto con Electro y había hablado ya bastantes veces con ellos encima es un equipo en el que ya había estado hace dos años y bueno al final Héctor me comentó que el equipo no sabía si iba a seguir y al final pues realizaron se realizó una absorción entre Electro y el Alabay en el cual se han quedado parte de la infraestructura y algunos patrocinadores y bueno yo ya había firmado el contrato con Electro entonces pues mi contrato un poco pasó a Alabay y a nivel de equipo un poco ese espejo en el que fijarse puede ser bueno equipos como el Kerm Parma y Uscantel ¿no? que un poco pues han seguido este proceso que comenzáis ahora vosotros sí hay muchos corredores que suben y la verdad que el corredor es que llevan 5 años en la categoría y se ha adaptado y no es que solo se ha adaptado sino que encima están disputando las carreras o sea es la idea que lleva todo el mundo pero bueno hay mucho trabajo por delante y bueno con ganas de asumir el reto porque eso sobre todo es un proyecto a largo plazo no sé si todavía obviamente es muy pronto para hablar de posibles saltos de categoría pero obviamente el objetivo es intentar intentar estar ahí cerca de Kern y Duzcantel lo más pronto posible pero tampoco sin volverse loco imagino lo que comentabas tú de ir ampliando esa plantilla año a año y progresando adecuadamente sí es tan difícil subir como mantenerse o sea al final lo primero que te dice la categoría es que tienes que encontrar tu rol yo en principio el rol que he encontrado estas pocas carreras que llevo es ayudar a la como pueden ser Molenar o a Chema en la segunda etapa de vuelta alguna anciana en Molenar tuvo un problema una avería con la bici y yo sin dudarlo ni sin que él me dejara le ofrecí mi bici le empujé y yo luego ya pues hice hice el esfuerzo para acabar faltaban 20 kilómetros a meta antes del puerto y bueno acabé aún así acabé bien y ya está pero es eso si hay que subir agua si hay que bajar el coche a por avituamiento a por agua se baja y bueno de momento es un rol que veo que es el lado cómodo y poco a poco No sé una vez si quieres comentar algo acerca de todo lo que estamos viendo con todo el proceso que se ha visto con Carepharma que al final ellos dicen que no quieren ser no quieren ser equipos de paso pero al final otro tema que es difícil porque al final siempre van a venir equipos con mucho más presupuesto y es normal que al final los corredores los buenos corredores que hay allí acepten sus ofertas como ha sido el caso de Igor Arrieta que realmente es imposible resistirte a una oferta de estas Claro No, no no iba a comentar eso que un espejo claro sería un Carepharma que año empezó si no me equivoco 2019 2020 como continental y creo que ha firmado todavía va a estar un par de años más seguro como mínimo y pues mira no hay más que ver el corredores que han ido avanzando pues como Ruy Adrià que ahora está ya en World Tour está en Bora como gente como Pau Miquel como García Pierna gente que va subiendo como Igor Arrieta como comentaba Sergio es gente que que bueno sale de continental va subiendo de categorías y al final pues los que mejor lo hacen pueden llegar a World Tour por lo tanto yo creo que es es una buena noticia que un equipo como IES Balea Sarabay pues ahora esté en continental y poco a poco como decía Gonzalo pues paso a paso hay que no hay que correr porque si no luego los proyectos hay que cimentarlos bien Sí un poco es eso y bueno al final un proyecto de este calibre necesita un gran un gran patrocinador estos por ejemplo el Ken Pharma tiene una empresa muy potente farmacéutica tiene que necesita un algo muy sólido que que mantenga en la estructura si dependes de 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 unas empresas pequeñas o de de diputación de de tu zona y tal pues es un poco más inestable cuanto más grande sea la empresa pues realmente es mucho más mucho mejor Yo entiendo eso es que a nivel de patrocinios el equipo el equipo está abierto ¿no? a contar con con toda que con toda ayuda que que sea bienvenida ¿no? Correcto o sea siempre cualquier marca cualquier cualquier ayuda bueno y en este caso ya nos ayuda porque realmente aquí hay una visibilidad que depende de de la marca o del patrocinio pues puede repercutir de una manera u otra está abriendo por favor el caso de Lidl que ha hecho una jugada muy interesante en el equipo 3 bueno no sé Unai si quieres comentar algo más pero a los invitados que suelen venir les solemos hacer un test de preguntas rápidas a ver a ver que sale por aquí ¿vale? el papelito vale a ver una gran vuelta España una clásica de un día la de Castellón siempre Castellón en casa ¿ganar una Rubé o ganar un Mundial? un Mundial y una Rubé no la ganaría un corredor referente en tu infancia en mi infancia yo creo de purito y ¿y en la actualidad? no sabré decirte no no tengo a nadie pongo cara si va a muchas personas y bueno podría decir Carlos Verona porque siempre apareció de la nada y se ha consolidado de una manera muy interesante ¿y un día que recuerdes con Espeta de la Ilusión como ciclista? en el Mundial una carrera que recuerdes con Espeta de la Ilusión en no sé si sabía estaría entre dos entre en Sabadell hace dos años una semana terrible en la que el sábado y domingo el sábado no acabé y el domingo acabé haciendo quinto de de empezar el día sin saber si va a empezar a salir a correr ese día a acabar y hacer quinto ¿y una marca de bicicletas? no soy no soy muy exquisito la verdad lo que me den hay que aptarse todo sí sirve y por último si no fueras ciclista ¿a qué te dedicarías o a qué te gustaría dedicarte? yo he estudiado una pues organizador de a lo mejor organizador de eventos deportivos por ejemplo podría estar como organizador de una prueba deportiva de bici está ligado en el mundo ¿no? de la bicicleta y del deporte sí bueno sí yo tengo la carrera cabez en mi pasora carrera de geografía y relación del territorio también es algo que me gusta bastante tengo he tenido que dejar un poco aparte pero bueno tengo los estudios y es algo necesario entonces al final tienes ahí un colchón en el que apoyarte un respaldo que siempre está muy bien eso muy importante tener varias no centrar toda la cabeza y todo en el mismo saco porque a veces realmente mucha gente durante el ciclismo pues al final mentalmente tienes que estar muy sólido y a veces tener estar ocupado que realmente está ocupada en diferentes aspectos es muy interesante y muy útil pues nada un poco eso era todo ese era el cuestionario y nada gracias por por dedicarnos tu tiempo y nada no te te dejamos en paz no te no te robamos más más minutos no sé si quieres decir algo para terminar Gonzalo no simplemente desearle mucha suerte a Gonzalo que vaya poco a poco aprendiendo y mejorando y conociendo la categoría y a ver si si el equipo pues crece al igual que él y seguro que por suerte hay muchas carreras nacionales también como ha dicho él va a correr fuera por Europa y a ver si si le vemos en algunas fugas pues nada es muy adjetivo pues nada Gonzalo Ariño corredor de Liles Baleares Arabay muchas gracias por estar aquí y nada que os vaya muy bien en la temporada y a ver si os vemos dentro de un poco en esa en esa categoría pro team ok bueno eso ya no depende de mí pero os digo ojalá bueno Gonzalo muchas gracias nos vemos hasta luego muy bien